Dichosos aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Es un lindo día para poder pensar y ver qué es lo que estamos cumpliendo cada día. Con qué cumplimos en cada día de nuestra vida. Con las necesidades que tenemos ya en este mundo, con los sueños y anhelos que tenemos que cumplir, o estamos cumpliendo con la Palabra de Dios. Así como lo hizo la Virgen María, hoy que celebramos a Nuestra Señora el Pilar. Una mujer sencilla, una mujer humilde, pero que toda la Palabra de Dios la guardaba en su corazón y que cumplió al pie de la letra todo lo que Dios quería. ¿Estamos cumpliendo con la Palabra de Dios? ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión y con nuestro verdadero propósito? Felices nosotros, estamos intentando. Felices nosotros y dichosos porque queremos cumplir con lo que Dios quiere. Hagas en mí según tu Palabra, dijo la Virgen María. Y otra frase linda de ella. Hagan lo que Él les dice. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana.